Hola, bienvenidos a Crónica Lonares, el lugar donde el mundo entra por tus oídos. Yo soy Irving Zun y en nuestra sección del día de hoy de Cuéntame un Libro vamos a hablar de memorias de un niño campesino, de José Neira Vilas. Comenzamos. Este clásico de la literatura infantil gallega encierra un emocionante testimonio de la vida de un niño pobre en la Galicia rural. El protagonista es Balbino, que se presenta como un rapaz de aldea, como quien dice nadie, a través de sus ojos y su sensibilidad se suceden las vivencias que irán forjando el carácter de este muchacho en un proceso de iniciación a la madurez. Su encuentro con la muerte tiene lugar por partida doble, el atropello de su padrino y el accidente de su perro en una trampa para zorros, pero para Balbino todavía hay esperanzas de futuro y como símbolo de ello planta un cerezo donde perdió al animal. Otra amarga experiencia es la de la injusticia, ahora ejercida por su padre, que le pega por ensuciarle la cara a Manolito, el niño rico. Lo menos duro es su contacto con el amor. En la escuela, Balbino se enamora de la maestra de Betanzos y ese sentimiento le impulsa a estudiar, pero la boda de esta le provoca tal desprecio que se niega a volver a la escuela, lo que le costará a su padre, en castigo, lo ponga a servir. La sabiduría por un lado y la amistad por el otro acabarán de formar a este muchacho, la primera de la mano del judío que le desengaña sobre la gente y le enseña que sólo la honradez y la solidaridad apaciguarán su conciencia. Y por otro lado, la amistad aparece encarnada en Lelo, quien como tantos otros gallegos tienen que emigrar y desde América le llega a escribir. Este amigo es pistolar, hará que Balbino deje de trasladar sus conferencias a este cuaderno libro del cual estamos leyendo. Si es que tú ya lo leíste, claro, me gustaría mucho conocer tus impresiones de este de Memorias de un niño campesino de José Neira Vilas. Me gustaría mucho que te suscribieras, que nos dieras like, que nos siguieras y pues un abrazo muy caloroso a todos los lunares que nos están escuchando en España. Nos escuchamos la próxima.